qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien sean bienvenidos a este nuevo tutorial de la serie de Google aquí en su canal El Tío Tech, mi nombre es Diego Cárdenas y en este vídeo te voy a presentar 10 trucos de presentaciones de Google Slides, la aplicación de Google para crear presentaciones y esta es la continuación de nuestro tutorial básico del uso de esta aplicación si aún no lo has visto te recomiendo que la veas te voy a dejar el link de ese vídeo en la descripción de este por si quieres aprender a utilizar Google Slides y sus herramientas más importantes en el menor tiempo posible y antes de empezar te quiero invitar también a que te unas a nuestro grupo de Telegram a nuestro grupo donde ya somos más de 2500 personas y seguimos creciendo ahí compartimos novedades dentro del canal algunas encuestas y también vamos respondiendo a las dudas más puntuales que tiene la comunidad así que si quieres interactuar con nosotros directamente o con la comunidad la invitación está hecha el link lo voy a dejar también en la descripción de este vídeo ok entonces vamos a empezar con el primer truco que consiste en crear una nueva presentación desde cero de manera fácil y rápida como ya sabrás Google Slides corre dentro del navegador y como estamos en el navegador lo único que tenemos que escribir en esta barra de búsqueda es poner slides.new y le damos a enter ok así como se está escribiendo en inglés y aquí le damos a enter para crear una nueva presentación desde cero de manera rápida y fácil ok esto es exactamente lo mismo que venir a la aplicación presentaciones de Google y crear una presentación en blanco utilizando este botoncito ok es exactamente lo mismo así que si tienes urgencia de crear una nueva presentación ya sabes cómo hacerlo escribes slides.new y ya tienes una presentación en blanco express de acuerdo muy bien entonces vamos a pasar con el siguiente truquito que también es muy práctico y muy rápido y eso consiste en insertar imágenes directamente desde Google usualmente con tus presentaciones si estás utilizando powerpoint o si usas word lo que tienes que hacer es ir a Google y buscar imágenes ahí por ejemplo imágenes de un puente imágenes de puentes por ejemplo vamos aquí hay imágenes las descargamos y luego las ponemos en nuestras presentaciones en cambio aquí directamente desde Google slides podemos ubicar eso simplemente vamos aquí a esta opción insertar imagen y acá tenemos la opción buscar en la web vamos a hacer un clic por acá y aquí ponemos puentes no vamos a poner puentes enter y acá tenemos las imágenes tal como ustedes pueden observar vamos a hacer clic en una podemos ir seleccionando varias por ejemplo este de acá también y luego aquí tenemos dos seleccionados le damos a insertar y en la presentación en la diapositiva en la que estemos se van a insertar esas dos imágenes tal como puedes observar de esta manera ya no tenemos que ir a Google copiar imágenes o descargarlas para luego insertarlas en nuestra presentación como pueden ver es algo bastante práctico y antes de continuar vean también que tenemos otras opciones no es cierto podemos subir nuestras imágenes del método convencional o también insertar imágenes desde nuestra carpeta de Google drive desde nuestra carpeta de Google fotos por una url o incluso si tenemos una cámara web podemos utilizar la opción de cámara son opciones bastante prácticas que son muy fáciles de utilizar a diferencia de si estuviéramos utilizando pues PowerPoint no muy bien entonces vamos a pasar al siguiente truco consiste en la herramienta de copiar formatos esta herramienta también existe en PowerPoint creo que desde la versión 2016 pero debemos saber que también la tenemos en Google slides y la vamos a poder encontrar justo por acá ok tal como pueden ver dice copiar formato y para utilizarla seleccionamos el elemento que tenga el formato que queramos copiar en este caso este título y luego vamos aquí al botoncito le hacemos un clic y luego en el siguiente título que queremos que tenga ese formato aquí tenemos que hacer un clic justo donde aparece el mouse no el cursor de esta manera no como si estuviéramos escribiendo porque si no solamente se copia en esa palabra ok por ejemplo acá voy a hacer un clic y solamente se aplica a esta palabra en cambio si vamos aquí y hacemos un clic en cuando está en este en este formato vean que se selecciona todo el cuadro de texto y se aplica ese formato ok aquí lo tenemos lo mismo pasa con las formas y otros elementos que tengamos dentro de nuestra diapositiva dentro de nuestra presentación vamos aquí por ejemplo a copiar este estilo de botón no es cierto seleccionamos hacemos un clic en la opción de copiar formato y luego ya lo podemos copiar en todos los elementos que queremos que tenga ese formato de acuerdo es una opción bastante útil el siguiente tip el siguiente truco consiste en que podemos editar nuestras diapositivas los temas de nuestra diapositiva de manera fácil y rápida incluso si le hemos iniciado en un tema en blanco como es este caso o con otro tema lo que tenemos que hacer es venir aquí a donde dice diapositiva y luego podemos usar la opción cambiar tema esto lo que va a hacer es desplegar este menú lateral tal como pueden observar y desde aquí podemos cambiar el diseño de nuestra presentación simplemente haciendo un clic por ejemplo vamos a seleccionar esta opción y para que vean cómo se edita bueno y eso es un cambio bastante sutil pero vean que se han editado muchos estilos y acá también dentro de las diapositivas que vamos a crear aparecen pues las de esta plantilla no es cierto vamos a cambiar con otra por ejemplo esta vamos a hacer un clic y bueno acá se nota un poco más no ha cambiado el fondo y también las diapositivas que podemos crear también han cambiado y es un poco más visible el cambio no para que sepan que no es necesario crear otra presentación y copiar todo el contenido si es que lo único que queremos cambiar es la presentación visual no sepan que viniendo que a diapositiva cambiar tema podemos hacer este cambio únicamente con un clic y aprovechando que estamos en esta en este menú vamos a hacer un clic también en editar tema para que vean cómo nosotros podemos insertar una firma dentro de estas presentaciones que no se pueda borrar para eso vamos aquí ok diapositiva como vieron vamos a cerrar y vamos a ver otra vez aquí el menú diapositiva editar tema y acá vamos a insertar un cuadro de texto ok no tienen dónde estamos se tiene seleccionada la diapositiva acá puedes ver que está en amarillo si nosotros cambiamos se deselecciona y se selecciona la diapositiva en la que está esta plantilla ok este diseño entonces vamos por ejemplo a editar este la primera diapositiva y vamos a ponerle acá una pequeña firma en la parte superior que diga por ejemplo el tío tech ok lo vamos a poner de color blanco para que se note y ahora si salimos de esta vista de patrón podría decirse vamos a ver que aquí en la parte superior tenemos este en la primera diapositiva tenemos esta firma no que no se puede borrar que no se puede seleccionar a menos que vengamos a editar toda la plantilla a editar este tema de acuerdo ahí termina este tip entonces vamos a continuar y el siguiente truco que este sí me parece un truco bastante rebuscadito es que nosotros podemos cambiar la manera en que se visualiza esta presentación cambiando el link como ya les dije anteriormente google slides corre en el navegador y por lo tanto tenemos aquí un link y acá si nosotros editamos esta pequeña palabrita de acá no aquí pueden ver que dice edit porque estamos en la presentación para editarse vamos a ponerle un nombre ok trucos de google slides entonces acá si nosotros cambiamos esta palabrita edit por la palabra present ok o bueno vamos a hacerlo en otra diapositiva en otra pestaña perdón vamos a venir por acá y aquí vamos a cambiar esta palabra vamos a ponerle present le damos a enter y vamos a ver que accedemos a nuestra presentación pero a manera de justamente presentación no como si estuviéramos presentando ya nuestras diapositivas por otra parte también podemos editar esto para que diga otra cosa por ejemplo vamos a poner acá copy y lo que va a hacer esto es hacer una copia de nuestro de nuestra diapositiva no por ejemplo si tenemos una plantilla si estamos utilizando una plantilla que ya les recomendé hace algunos vídeos utilizar la página pro plantillas puntocom para sus presentaciones tanto de powerpoint como de google slides aquí ustedes pueden encontrar bastantes diapositivas muy bonitas y si estamos trabajando desde acá no es cierto con una plantilla también vamos a poder modificar el link poniendo pues presentar o también copy aquí en el link ok vamos aquí por ejemplo vamos a probarlo present ok hacemos presente le damos a enter y vamos a acceder a la vista de presentación de estas diapositivas tal como ustedes pueden observar vamos a modificarlo vamos a poner acá copy le damos a enter y accedemos a la pantalla donde podemos copiar hacer una copia de esta presentación y por último también podemos volver a la primera no al edit vamos a poner edit hacemos enter y accedemos a la vista de edición así de simple así de rápido y sencillo vamos con el siguiente truco y este consiste en encontrar nuestras diapositivas o nuestros trabajos rápidamente en nuestra carpeta de google drive particularmente esta es una cuenta recién creada por eso es que no va a haber muchos archivos muchos documentos pero si tú vienes utilizando tu cuenta de google bastante tiempo y la usas activamente con estas aplicaciones probablemente aquí lo tengas llenos de documentos lleno de imágenes de archivos y para encontrar rápidamente tus archivos de google slides lo que tienes que hacer es simplemente poner acá estos comandos ok pones type dos puntos presen y pones en inglés presentation ok presentación le das a enter y únicamente te va a mostrar los archivos con el formato de presentaciones o de la aplicación de google slides ok otra forma también que puedes hacer o puedes utilizar estos filtros es añadir aquí directamente pones un espacio y pones owner que significa dueño y aquí puedes poner pues el correo de la persona que te ha compartido la presentación o tu propio correo donde tú seas el dueño no es cierto y aquí te va a salir únicamente las diapositivas que sean de google slides o de powerpoint y donde el dueño sea el usuario de este correo en este caso pues no he trabajado con otras personas si lo hubiera hecho me saldría su correo o incluso su nombre no y podría seleccionarlo de esta manera estos dos filtros son muy importantes si tienes muchos archivos en tu carpeta de google drive y se aplican por supuesto para otros formatos por ejemplo si no en este caso yo no tengo ningún archivo de google sheets todavía pero sepan que este filtro también funciona para eso y para otros formatos de documentos sea pdf sea word sea powerpoint sea de documentos de google etcétera etcétera ok estos filtros funcionan de todas maneras y si no quieres utilizar estos filtros con estos comandos acá puedes ver un botón de filtros simplemente le haces clic y acá tienes con una interfaz un poco más intuitiva aquí todos los formatos por los que puedes filtrar tus archivos y también los propietarios de dichos archivos ok además de otras cosas por ejemplo si tienes un archivo que contiene la palabra digamos oxidación no en mi caso que estudio ingeniería química si quieres buscar un archivo no sabes cómo se llama o son de varios tipos son pdf son documentos son presentaciones simplemente pones aquí la palabra le das a buscar y te va a mostrar esos archivos este es un truco un tip muy importante no solamente para google slides sino también para todo tu uso de google drive vamos a volver entonces a nuestra presentación de google slides para mostrarte otros trucos directamente aquí por ejemplo al igual que en powerpoint tú puedes ocultar o mostrar algunas diapositivas simplemente haciéndole clic derecho y luego en saltar diapositiva haciéndole clic podrás ver que sale aquí un pequeño icono de que no se va a mostrar ok vamos entonces a presentar esta diapositiva y puedes ver que efectivamente se ha saltado esa presentación perdón esa diapositiva no que es esta pero esta no es la única forma de saltarte una diapositiva o pasar de una a otra si nosotros vamos aquí a donde dice presentación a este icono de acá hacia abajo esta flechita hacia abajo vamos a ver que tenemos la opción de vista de presentador si hacemos un clic acá se va a desplegar una nueva ventanita que sólo es visible para el presentador o que es decir la audiencia el público estaría viendo esto de acá mientras que nosotros podemos ver esto y acá tal como ustedes pueden observar vamos a acceder a un menú en el que podemos pasarnos de una diapositiva a otra desde la primera hasta la última no es cierto vamos a pasar por ejemplo a la 25 y tal como puedes observar hemos pasado a dicha diapositiva simplemente haciendo un clic no es cierto y acá también pueden ver que cuáles están ocultas y cuáles no pero sepan que no necesariamente tenemos que estar dentro de la vista de presentador simplemente también desde esta vista de la presentación vean que aquí tenemos este numerito no es cierto en la parte inferior hacemos un clic acá y desde acá también directamente podemos pasarnos a cualquier otra diapositiva otra forma también tal vez un poco más rebuscada es escribiendo el número de dicha diapositiva por ejemplo voy a irme a la diapositiva 15 escribo el número 15 luego le doy enter y me voy a esa diapositiva y tal como pueden ver efectivamente es la diapositiva 15 quiero volver a la primera diapositiva entonces presiono la tecla 1 luego enter y me manda a la primera diapositiva tal como ustedes pueden observar ok ese es un también un pequeño truco muy importante para mejorar nuestra navegación a través de nuestras diapositivas por último vamos con el último tip de google slides que consiste en que si accedemos a la vista de presentador vamos a tener aquí otra herramientas para la audiencia herramientas de la audiencia si hacemos un clic acá vamos a ver que podemos comenzar una sesión en que consiste aquí en nuestra presentación se va a mostrar un link para que las personas accedan a un espacio donde puedan dejar sus preguntas ok aquí por ejemplo ya ha abierto un espacio de preguntas que está activa no lo podemos desactivar también y como pueden observar en la presentación ha aparecido esta pequeña este pequeño anuncio en la parte superior si nosotros le hacemos un clic y si la audiencia entra a este link vamos a ver que vamos a acceder a una nueva pestaña donde podemos crear preguntas ok por ejemplo qué te parece esta herramienta no esto es para que lo responda el presentador y aparecen así las preguntas le podemos dar like le podemos dar dislike etcétera etcétera ok si ya queremos dejar de cerrar bueno cerrar este espacio vamos a nuestra vista de presentador y desactivamos esta opción vean también que tenemos aquí la pregunta que se ha mandado y también podemos mostrarla en nuestra presentación vean que aparece aquí cuál es la pregunta y quién la ha hecho de acuerdo y si quieren cerrar esta sesión de preguntas desactivan el link y ya está vamos a cerrar esto ok y ya está y bueno hay muchos otros trucos dentro de esta aplicación pero nos vamos ya a ir viendo más adelante en el curso completo que vamos a hacer de google slides ok si quieres ver ese curso si quieres estar pendiente recuerda suscribirte al canal dejar tu me gusta y también un comentario que siempre estoy pendiente todos los consejos de todas las recomendaciones que nos van dando aquí en el tío tec ok muy bien entonces por mí eso ha sido todo nos vemos en un próximo tutorial de esta serie de google aquí en su canal el tío tec hasta pronto chau 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 chau